Muy buenas tardes queridos amigos de Ciencia Cultural, nos encontramos con Vanessa Calvimontes quien es responsable de Relaciones Públicas del Museo. Quisiera que nos comente un poco de cómo ha sido esto de que el museo está cerrado y cómo se está el museo abriendo a la nueva normalidad. Claro que sí, bueno muchísimas gracias a todos los amigos de Ciencia Cultural por visitarnos en el museo muy contentos de retomar más después de casi siete meses de estar cerrados obviamente por preservar la seguridad de nuestros trabajadores y sobre todo del público. Nos estamos tratando de ajustar a esa nueva normalidad como bien lo decías cuidando de todas maneras la salud de las personas que nos visitan tenemos todas las medidas de bioseguridad contempladas como son la toma de temperatura, desinfección de manos, la cámara para desinfección también al ingreso que estamos escuchando ahora de fondo y claro el uso obligatorio de los barbijos. También para las visitas estamos intentando de que no sean grupos mayores a ocho personas tenemos guías que están acompañando a los grupos para asegurarse también de que puedan tener una experiencia muy dinámica y responder todas las dudas que les surjan a partir de la experiencia que tienen acá en el MUSEF. Los horarios también han cambiado un poquito, estamos desde las ocho y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, todos los días de lunes a sábado y los domingos de ocho y media a una de la tarde. Entonces como se pueden dar cuenta es un museo que abre todos los días a pesar de la pandemia estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder recibirlos. Estamos con ocho salas de exposición y tenemos ahora también una exposición colectiva de algunos artistas que han trabajado el tema de la pandemia, del COVID, de cómo nos ajustamos también que se llama Nuevo Amanecer y las salas de textiles, cerámica, plumas, máscaras que son de las salas más conocidas y queridas por todos nosotros a disposición del público. Un dato bien importante es que los días jueves todas las personas entran gratis, todos los bolivianos, todos los bolivianos con solamente a presentar su carnet pueden ingresar gratuitamente a visitar todas las salas del museo y otro dato que muchas personas no conocen es que además de nuestras salas de exposición contamos con una biblioteca, una biblioteca y un archivo donde van a poder encontrar muchísimo material etnográfico, arqueológico, van a poder encontrar libros, videos, fotografías muy importantes sobre la cultura de Bolivia. Quisiera que nos comentes para todos nuestros amigos de Ciencia Cultural ¿Qué podemos encontrar en el MUSEF? Tal vez usted allá en casita no sabe qué podemos encontrar en el MUSEF. También queremos que nos comente un poquito dónde se encuentra para que así toda nuestra población pueda venir a deleitarse con todo esto que el MUSEF expone en sus salas. Claro que sí. Bueno, como bien te decía, por un lado, si ustedes son estudiantes, si son extranjeros, si simplemente son amantes de la cultura, pueden encontrar muchísima información sobre nuestras culturas, tradiciones, bailes, trajes en la biblioteca, la biblioteca y el archivo. Si quieren venir a pasar un buen rato en familia y conocer también algunos detalles sobre la cadena operatoria, es decir, desde dónde sale la lana, cómo la teñimos, cómo tejemos, no solamente en textiles, sino también en cerámica, en plumas, nuestras salas están con estas exposiciones que te narran desde dónde surgen estos elementos y cuáles son los principales dentro de las tierras bajas, las tierras altas, periodos arqueológicos más contemporáneos. Van a haber piezas hermosas como son las coronas morés, van a haber máscaras de todo el país, no solo tenemos las máscaras bien conocidas del carnaval, sino también las que se utilizan en el oriente boliviano, en las fiestas. Tenemos exposiciones plumarias maravillosas de metales que les van a dejar asombrados y una exposición que les aconsejo que vengan a verla porque ya la vamos a retirar en poco tiempo, que es la de indumentaria, ¿no? Ahí van a poder conocer cuál ha sido la evolución, por ejemplo, del axu a la pollera, ¿no? Y también algunos trajes típicos de regiones del país que están todavía hoy en uso, pero que mucha gente no las conoce y tenemos ahí los trajes para que ustedes puedan conocer más sobre Bolivia. Importante para venir al Museo es traer tu barbijo, también traer lo que es el alcohol en gel y como vamos a ver también, hay un protocolo de seguridad que vamos a ver a continuación en las imágenes de apoyo que cuenta también el Museo con una cámara de desinfección. Y queremos saber qué requisitos, si podemos también contar con guías para que nos expliquen un poco de esto. Claro que sí. Bueno, como bien lo decías, el tema de bioseguridad muy importante, el barbijo durante todo el recorrido, la desinfección de las manos, el pasar por la cámara. Tenemos guías, ¿no? Tenemos guías. Si ustedes quisieran venir en un grupo de amigos, pueden hacer la reserva, llamando al 240-8640, el interno 211 o el interno 213 para hacer la reserva. Si no, de todas maneras, les invitamos a que se acerquen. Estamos a dos cuadras de la Plaza Murillo, súper cerca, sobre la calle Ingabi y esquina Genaro, San Ginés. Imposible perderse, lo van a encontrar al museo y van a ver que es una experiencia súper buena. Como te decía, los jueves, gratis para todos los bolivianos, presentando el carnet, gratis para los menores de 18 años. Y además le ingreso solamente 5 bolivianos. O sea, no hay pretexto para no venir a visitarnos. Claro que sí. Ahora quisiera que nos comentes un poco de cuántos grupos podemos entrar, porque tal vez, no sé, tenemos muchísimos amigos y ya queremos venir aquí a lo que es el Musef a ver las salas de exposición. Claro, estamos tratando de que sean grupos no mayores a 8 personas por temas de bioseguridad. Así que, si son más de 8 personas, les aconsejamos que puedan hacer una llamadita para programar quizás la visita simultánea con dos guías, ¿no? Con una diferencia de tiempo y espacio para poder respetar las medidas de bioseguridad. Para terminar esta nota, quisiera que invites a toda la población, ¿no? Y sobre todo a nuestros televidentes de Esencia Cultural, a visitar el Musef y ver todas sus hermosas salas. Claro que sí. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Esencia Cultural. Los esperamos acá en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, en la calle Ingabi, esquina Genaro, San Ginés. Cualquier consulta, cualquier duda, al 240-8640, en el Facebook que estamos como Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Y también aprovecho para invitarlos a participar de la reunión anual de etnología, que va a ser un evento que se va a realizar en el mes de diciembre de manera virtual, y que vamos a tratar el tema del COVID. ¿No? Cómo ha afectado el COVID a los pueblos indígenas, cómo ha afectado en las ciudades, cómo nos ha transformado en temas culturales y sociales. Así que también invitados a todos los estudiantes que nos están escuchando, pueden presentar su propuesta de ponencia hasta este domingo, y si no, pueden ser parte de este evento que va a ser en diciembre del 7 al 11. Así como lo escucharon, queridos amigos de Esencia Cultural, entonces también, si quieren buscarlo por redes sociales, pueden buscarlo en Facebook como el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, en el Facebook, y ahí también podrán ver los eventos que van a tener este gran museo. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!